...hispana de solo 12 años de edad, se ha convertido en una defensora de los inmigrantes. Sí, gracias a Dios yo nací aquí, soy ciudadana, pero mis amigos que algunos, sus papás no tienen papeles. Si todos fuéramos un poco como Margarita, no solo el país, sino el mundo sería mejor. Es admirable lo que está haciendo esa niña. Pues es claro, está consciente de que es nuestro deber como hermanos latinos de apoyarnos y de estar más unidos que nunca. Porque, ¿qué sucede cuando nos apoyamos? Pues estamos unidos, en Estados Unidos. Ustedes con Patricia y Ramiro están aportando su granito de arena. No es suficiente, padre, que Margarita nos sirva de ejemplo. Tenemos que poder hacer mucho más. Y espera que todo este esfuerzo conmueva al presidente Bush. Es adiós, gracias a Dios. Yo tenía tanto miedo. Está viva, señorita. Sí, Ramiro. Y lo único que desea es volver a reunirse contigo y con tus hijos. Y... ¿ya me perdonó? Pate te ama por encima de todo, Ramiro. Va a volver a llamar mañana para hablar contigo. Ella quiere regresar cuando antes. Ramiro, Francisco y yo estamos dispuestos a ayudarlos. Pero, quiero que pienses que es lo que más les conviene. Que Patty vuelva aquí o que tú te regreses con tus hijos a México. No saben lo que significa eso. Entonces, ¿te vas a ir para allá? Sí. Es lo que Patty siempre quiso. Aquí, la verdad, nunca fuimos felices. Hemos conocido gente buena como ustedes. Pero no hay nada mejor que estar en su tierra. Valeria y Francisco están dispuestos a ayudarlos para que se vuelvan a establecer en México. Estamos dispuestos a darte algo de dinero. Y a llevarte de vuelta con tus niños. Mañana que hablemos con Patty, nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece? Llámame tan pronto Ramiro hable con Patricia. Claro que sí, padre. Si nos vemos antes, el domingo vamos a venir muy juntas a la mesa. ¿Verdad, mi amor? Pues sí, al parecer sus sermones son famosos, padre. El de este domingo va a ser muy especial. Se titula Venganza llama venganza. El padre se ha hecho muy amigo de Marcia. Ella ha sabido enredarlo con tanta habilidad. Le hizo creer que es tu gran víctima. Valeria. Pues ni modo, padre. Si usted le cree a Marcia, todo lo que yo le diga va a salir sobrando. Así que será mejor que el tiempo me dé la razón. Ay, pobre padre. Estaba tan avergonzado que hubiera querido que la tierra se abriera y se lo tragara. Que lo van a andar creyendo en las estupidez que le inventa Marcia. Valeria. ¿Qué va a pasar con Pablo? Va a tener que irse. No me interesa tener ningún tipo de trato con él. ¿Estás segura? Completamente, Francisco. Me traicionó. Me abandonó. Y eso no se lo voy a perdonar jamás. Sigue siendo el padre de Belinda. Él piensa que perdí el hijo que estaba esperando. Pero a Belinda no se le va a poder acercar nunca. Parece muy bien que Patricia y Ramiro quieran regresarse a vivir a su pueblo. Aunque Gerardo ande perdido, cualquier día de estos podría aparecer y podría ser terrible. No va a regresar nunca, Lolo. Me encantaría ser tan optimista como tú, pero no puedo, mi corazón. Lolo, escúchame, por favor. Gerardo está muerto. Ramiro estaba muy asustado. Así que Gerardo se puso a atacarlo con el machete. Creyó que iba a atacarlo. Se pusieron a pelear. Gerardo dio un paso en falso y por accidente... Se golpeó la cabeza matándose. ¿Accidente? No. Eso no fue ningún accidente. Eso fue justicia divina, mi corazón. Eso era lo único que Gerardo se merecía. Además, él se lo buscó. Ramiro desapareció el cuerpo. El padre, amado de un principio, trató de convencerlo para que diera parte a la policía, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué ganaría con eso? Absolutamente nada. Es mejor que no diga nada. Suficientemente mal le ha ido al pobre ya. Sí, yo pienso igual. El padre ya entendió que es mejor dejar las cosas como están. Ay, Lulú, yo sé que esto, aunque trates de pensar lo contrario, tiene que afectarte. Mal... O qué bien era tu hermano y... No. No. Gerardo nunca fue mi hermano. Durante mucho tiempo Gerardo fue mi virtud. Y lo único que siento en este momento al saber que ella no existe... Es que se me quita un inmenso peso de encima. Que Gerardo se largó sin despedirse. Porque estaba enojado con ella. Y es mejor que se quede así. Mamá no soportaría saber la verdad. Lo sé. Bueno, bueno. Ya no tiene caso seguir hablando de Gerardo. En lo absoluto, ¿verdad? Pero me da alegría saber que Gerardo está donde se merece. Que amándose en el infierno. Lulú. Mejor háblame de ti, ¿eh? Por fin, ¿qué pasó con Belinda? ¿Sabes? Fui a tu casa. Y estabas en pleno drama con tu papá. Y entonces decidí meterme en la cocina con la nana un ratito. Y después, pues, decidí largarme porque no quería pecar de inoportuna. Ay, Lulú, han pasado tantas cosas. Que no sé ni por dónde empezar a contarte. Margarita, lo que estás haciendo me parece un gesto hermosísimo. Y estoy segura que muchísima gente va a apoyarte. Eso es lo que espero yo también. No solo quiero firmar la carta que vas a enviar al presidente. Quiero proponerte algo. No sé. Que busquemos la manera de recolectar muchísimas firmas más. ¿Qué te parece? Sí, señorita, gracias. Señorita, no. Yo soy Valeria. Tu nueva amiga. Tu amiga por siempre. ¿Hecho? Que Diosito y la Virgita acompañen y te bendigan. Entre una cosa y otra cosa, ya no nos pudimos ver con doña Zoraida. Pero mañana viene a hablar conmigo. Bueno, pero un día no pasa nada. ¿Sabes qué? Me da mucho, mucho gusto que ya te hayas reconciliado con Francisco. Y que además lo de la campesina ya vaya mejor. No. No está todavía arreglado. Pero va por buen camino. Qué bueno. Ojalá que Francisco no le crea todas sus mentiras a Roberto, ¿eh? Mira, si ustedes dos van a tener una relación, por lo menos me gustaría llevar la fiesta en paz con él. Ay, pero lo que es con Roberto, la verdad es que no, para nada. Beto va a irse a la universidad muy pronto, espero. De todas maneras, no va a darte ninguna molestia. Eso te lo prometo. Pobrecito. La verdad es que Roberto es un niño malo, ¿eh? Yo creo que ya tanta droga le trastornó el cerebro. Hace mucho que la cejó. Hasta donde yo sé, se rehabilitó por completo. Ay, Valeria. Es que eso es lo que le hizo creer a su papá. Pero, pues, la verdad, quién sabe. Sigue drogándose. Francisco tiene que saberlo. Si Beto sigue usando droga... No, Valeria. Por favor, no se lo vayas a decir. No me quiero meter en más problemas. Pero es que tiene que saberlo. No. Ay, yo no sé ni para qué te lo dije. Ya ves, soy una tonta. Mira, si Beto se entera que te dije, me va a matar. Valeria, ya una vez me amenazó con hacerme daño si no me prestabas los cochinabas. Nadie va a hacerte daño mientras que yo esté contigo. Valeria, ¿por qué siempre te preocupas tanto por mí, eh? Aunque tú siempre me has dicho lo contrario, yo sé que me odias. No, Belinda. ¿Cómo puedes ni siquiera pensarlo? Bueno, pero es que no tienes ningún motivo para quererme. Por nuestras penas, corre la misma sangre. ¿Te parece poco? Pero si tú no quieres a mi papá, ¿cómo me puedes querer a mí? Es cuestión aparte. Espero que tú algún día puedas... puedas quererme. Sí. Sí. Vas a ver que sí. Mira, podemos ser buenas hermanas. Hasta podemos ser amigas, ¿no? Pero nada más no te me vayas a poner muy maternal. Porque madre solo hay una y la mía ya no está aquí. Voy a encargarme de llevar a Ramiro y a los niños hasta su pueblo. Quiero estar segura que nada les pasa en el camino. Lo difícil es entrar al país, Valeria. Para salir no hay ningún problema. De todas maneras, Nana. Prefiero acompañarlos. De paso, sirve para que vea a Pati y me despida de ella. Lo más seguro es que nunca los volvamos a ver. Pues sí. Pero la decisión que tomó Ramiro fue la mejor. Fui a visitar a Pilar y la pobre está desesperada porque no sabe nada de Gerardo. Ese me parte el corazón al pensar cómo se sentiría si supiera la verdad. Se lo dije a Lulú. ¿Y cómo lo tomó? Me dijo que se sentía liberada. Ay, Nana, ¿qué puedes esperar después de la vida que le daba Gerardo? Valeria, Pablo vino hoy a buscarte y se encontró con don Chema y pasaron al despacho y el asunto terminó a balazos. Y no es un decir. Pablo vuelve a poner un pie aquí. Lo mato, te lo juro. ¿Y a mí qué me dices? Me quedo en las mismas. Lo que le pasa no me afecta en lo más mínimo. ¿Are you sure? Por supuesto. Que soy segura. Que lo matara sería ideal para mí. Él nunca más volvería a darme problemas y tú terminarías tus días en la cárcel. Mira nada más qué bendición tan grande. ¿Él ya sabe de Belinda? Ni en sueños. Se supone que todos le dijeron que yo había perdido el hijo que estaba esperando. ¿O no? Me refiero a que si ya sabe que tienes una hermanita, Valeria. Ni idea. Porque cuando ve a Belinda va a sospechar la verdad. La sangre llama, amiguita. La única que puede hacer que Pablo se largue de aquí eres tú. Ya le dije que no quiero volver a saber de él. Pues díselo en Zacapuasta. A ver si el campesino ese te entiende. Algo se me tiene que ocurrir. Al infeliz se le llena la boca diciendo que tiene mucho dinero. ¿Qué sabes de eso? Lo mismo que tú. Su fortuna debe de ser una bicoca. Pero claro, para alguien como el que no tiene ni en qué caerse muerto, pues... Que sea rico o pobre no cambia en nada. Te golpeó mucho. ¿Verdad? No sabes lo que me hubiera gustado estar presente. Para defenderte. He tratado de hacerlo entrar en razón de todas formas. Y es inútil. ¿Es posible que en todos estos años tampoco se pusiera en contacto contigo? Igual que tú. Yo también creí que estaba muerto. Yo creo que lo mejor es ya no decirle nada. Él mismo va a terminar por hartarse. ¿Y mientras tanto qué? ¿Estoy obligada a seguir soportando que me busque? ¿Que me mande flores? No, 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 nada. Si no hacemos algo, esta situación va a terminar volviéndose insostenible. Ismael, habla con él otra vez, por favor. Dile que si no me deja tranquila, voy a encargarme de que le ponga una orden de restricción. Tal vez sea eso lo que necesite. Estos días han sido demasiado complicados para nosotros, Ramiro. Pero el próximo fin podríamos llevarlos. ¿Qué te parece? Como usted diga, señorita, no hace falta que se moleste. Vamos a estar más tranquilos si nosotros te acompañamos. ¿Con qué podría yo pagarles lo bueno que son? Sé feliz con tu mujer, con tus hijos. Es lo único que deseamos. Ha de ser ella. ¿Aló? Señorita Valeria. Sí, sí, Pati. Estábamos esperando tu llamada. Te pasó a Ramiro. ¿Pati? Sí, mi amor. Vamos a estar ahí el próximo sábado. Ay, todos estos días se me van a hacer eternos, Ramiro. ¿Estás seguro que te quieres regresar? Yo creo que eso es lo mejor para nosotros. Nunca debimos de haber dejado nuestra tierra. Ya me anda por regresar. Cuídate mucho, por favor. Te paso a la señorita Valeria para que puedas hablar con ella. Ajá. Pati. ¿Viste que todo salió bien? Gracias, señorita Valeria. Con todo lo que he hecho por nosotros, usted ya se ganó el cielo. Nos vemos el próximo sábado, Pati. Mientras tanto, de vez en cuando, háblame cuando puedas. Para no perder el contacto. Sí, 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 Pati. No te preocupes. Te mando un abrazo. ¿Entonces? Arreglar todas tus cosas para que te vayas de aquí. Con lo que te demos, puedes abrir un pequeño negocio. Una nueva vida te espera.